Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Como si un volcán hiciera una erupción Derrite una gracia, podrás ver de cerca un gran dragón ¡Echala! ¡Echala! Ok, se supone que el tema de la semana son los freaks ¿Qué puedo decir de los freaks? Mi username aquí en Facebook es freak in the fuck hell Yo soy un freak, así que te puedo decir qué es un freak Bueno, creo que debería de empezar explicando el por qué me dicen freak Hay varias gente que me dice freak desde la secundaria Porque en la secundaria fue cuando empecé a vestirme así Y yo tenía una amiga que se llama Monce que me empezó a decir freak Que supuestamente freak significa fenómeno raro, extraño, anormal y demás significados Ok, entonces vamos bien Se supone que un freak es alguien raro, anormal, extraño, es un fenómeno Ok, para esto hoy en día hay varios tipos de freaks Y no necesariamente hay freaks de videojuegos, hay freaks de anime y demás Porque hasta tú puedes ser un freak Digo, es más nice decir Güey, tengo una obsesión con los zapatos Güey, neta, no puedo dejar de comprarlos A que tú digas Güey, soy una freak de los zapatos Güey, no puedo dejar de comprarlos Vienes yendo a la misma chingadera Pero con una diferente palabra También están los freaks del anime Mejor conocidos como otakus Ok, los otakus son aquellos Que pues están Tal vez no obsesionados Pero sí están muy, muy, muy Centrados en lo que es el anime Están tan centrados que llegan a un nivel en el que pues Hasta se saben cuántos capítulos tiene una serie Y que pasa en cada capítulo Sí, ya sé que he cambiado de locación Y sí, también sé que tengo lentes oscuros Pero es para que ustedes no me vean sin maquillaje Porque en verdad doy miedo En serio Ok, sigamos con los freaks Además de los otakus también existen los freaks de los videojuegos Mejor conocidos como gamers En lo personal Yo creo que los gamers son personas Que ven ese tipo de videos Viernes antisocial No, la verdad es que no Tengo un amigo gamer Que la verdad sí sabe Aparte de saber videojuegos Creo que también deben tener conocimiento En consolas En computadoras La verdad es que todos somos freaks de algo Y ese algo puede ser cualquier cosa Por ejemplo, puede ser freak del internet De las películas de acción De las películas de Harry Potter También están los que son fanáticos De la saga de Crepúsculo Antes de que empieces a trolear Sí, admito que yo tengo los libros Yo los he leído He ido a ver todas las películas Y admito que me gusta Eso no quiere decir que yo esté a favor de la historia Es decir, sí, la historia es bonita Tomando muy en cuenta Aparte de que son vampiros Que brillan Y que se visten a la moda Pero el punto es que no tienes por qué Volverte fanática No tienes por qué Obsesionarte con una película Y este también va para los fans de Harry Potter Porque son exactamente lo mismo No estoy comparando las historias Estoy comparando el fanatismo La obsesión Estoy comparando eso Que es Que viene siendo prácticamente lo mismo Como te dije Ser freak no es tan malo Digo, mírame Ok, tal vez no sea el mejor ejemplo Pero creo que hay una cosa Que todos los freaks queremos aclarar El hecho de que seamos freaks No quiere decir que estemos buscando ser diferentes Si nos siente que ser freak Viene siendo algo más como natural O sea, nuestro objetivo en la vida No es ser diferentes Sino simplemente ser nosotros Bueno gente Voy a tratar de no hacer este video tan largo Porque estaba leyendo los comentarios Que ustedes dejan en el canal Y en los videos Y quieren que los videos no sean tan largos Así que voy a tratar de hacerlos Lo más cortitos posibles Ok, 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 ok Ok Ahora vamos con la famada sección Llamada Tómame esta Gracias a las personas Que me enviaron sus fotos Fueron alrededor de 10 Más o menos 15 aproximadamente Vi todas sus fotos La verdad Gracias por enviármelas Hay unas que en verdad No tienen Abuela Ahí les va En el puesto número 8 Tenemos a Alejandro Temazazzi Cámara con el apellido En donde se supone que es vegetariano Y él está en los tacos Con una cara de desorientado Que no puede con ella Un consejo Alejandro Está bien que seas vegetariano Pero no todos los hongos se comen ¿Ok? En el número 7 Está Miguel Que se cree Lady Gaga Región 4 Cantando Microphone Y días después Se termina el ramón En el número 6 Tenemos la foto de Alan Alexis En la que su amiga Se está agasajando con un amigo Usen protección chavos Los del Dr. Simi son gratis Número 5 A Danish Days Le tomaron esta foto Sin su consentimiento Tienes problemas amigo Número 4 Jonathan me da esta foto Que pues Habla por sí sola En el número 3 Está Marta Fernández Con su amiga Que están haciendo Pues Mejor pregúntenle a ellas En el número 2 Está Alex Cuadra Que trae sus fotos En la playa Casi desnudos Ahora veo el porqué Del corazón Con cara de espantado Y nuestro número 1 Viene desde Puerto Vallarta Donde las chicas Más alcohol Y pocos hombres Da como resultado Actos lésbicos Dignos de una porno mexicana De bajo presupuesto Dignos de una porno mexicana Dignos de una porno mexicana Y todo Dignos de una porno mexicana Y todo Dignos de una porno mexicana ¡Gracias!